Llegan con sus pocas pertenencias en el hombro, un sobre con sus documentos y sus niños tomados de la mano. Las familias migrantes agradecen ya pisar suelo estadounidense. El viaje fue muy difícil, pero gracias a Dios logramos venir hasta aquí. Poco más de 100 mil migrantes fueron detenidos en la frontera sur en el mes de febrero, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, un incremento del 28% con respecto al mes pasado. En lo que va del año fiscal, casi 30 mil detenidos han sido menores no acompañados. El mensaje del gobierno es claro. La frontera está cerrada y no es el momento, ningún momento es apropiada de llegar a los Estados Unidos de manera irregular. Para evitar que más familias y niños solos emprendan el riesgoso viaje, la Casa Blanca anunció hoy la restauración del programa para menores centroamericanos, que permite a niños de Guatemala, El Salvador y Honduras solicitar asilo desde sus países, y reunificarse con sus padres que estén en Estados Unidos legalmente. Además, acelerarán el envío de ayuda a estos países para que atiendan los problemas de violencia y pobreza que originan la migración. Sin embargo, los reclamos de republicanos continúan. Nos están fallando y fallando en la frontera, dijo el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, repitiendo que ya se gestó una crisis migratoria. Para los anti-inmigrantes en este país, muchos de ellos centro del Partido Republicano, la medida de éxito es que no haya migrantes que vengan a este país, que no haya refugiados, que no haya niños. Eso es falso. Señala que la narrativa de una crisis es mentira, pues aunque la entrada de migrantes haya incrementado, no se trata de un récord histórico de cruces. Lo que exigen los activistas son recursos suficientes para atender a los solicitantes de asilo que una vez más están llegando a pedir protección y que ven en este país Me siento bendecido. Este es un privilegio, parte de Dios. El santuario que tanto han anhelado. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.